Y nos volveremos a ver siempre, en cualquier momento, aunque sea solamente para decirnos eso que ustedes y yo sabemos. Y como yo morado, como si yo le hubo, como vencer, como vencer, no hay nadie te mirará. Y como si yo le hubo, como si yo le hubo, como vencer, no hay nadie te mirará. Y como yo le hubo, como vencer, no hay nadie te mirará. Y como vencer, me trajo el viento, me trajo la distancia y el tiempo, me trajo conmigo a recordarme, me trajo conmigo a su mañana, me trajo conmigo a su recuerdo, que estaba todo grito y en silencio. ¡Canto! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias!